Buenos días a todos espero que se encuentren muy bien y vamos a hablar un poco de nuestro proyecto que se llama adopción del rol del cuidado familiar de la persona con enfermedad crónica basado en la comunidad este proyecto nace a partir de la convocatoria jóvenes talento 2021 el objetivo general de nuestro proyecto es transferir el conocimiento generado en la línea de adopción del rol del cuidado de la persona con enfermedad crónica a quienes a cuidadores familiares de personas en condición de cronicidad cuidadores familiares de personas con discapacidad y cuidadores familiares de personas con trastornos mentales en este sentido nuestro trabajo consistió en acercarnos a un grupo de cuidadores y empezar a hacer las fases de la estrategia de apropiación social del conocimiento la primera es la diagnóstica situacional en esto lo que hacemos es evaluar las necesidades que tienen estos cuidadores para en ese sentido diseñar una intervención acorde la segunda fase es el diseño de la intervención donde se identifica cuál es la problemática intervenir y además de eso se genera un cronograma claro para el trabajo con los cuidadores y construidos con los cuidadores también la tercera fase es el de los desarrollo de la estrategia la cual está en ejecución en este momento que es llevar a cabo eso que se planeó con los cuidadores y la cuarta fase es la evaluación de la estrategia que consiste en utilizar diferentes estrategias para saber si la estrategia fue productiva o no para el grupo de cuidadores universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación